¿Lo divina? ¿Cómo te sientes? ¿Pensaron todos que se iban a ir y mira? Fíjate que sí, qué sorpresa. Estamos agarrando la... Estamos muy contentos. Esto evidentemente se planeó con mucho tiempo, por eso se ven tan bien los concursos, porque no están hechos al vapor. Por eso tenemos un estudio nuevo, lo manejan Chivis y Fer, que son los que han estado haciendo los realities todo el año pasado. Y estamos muy emocionados porque se ve bien padre y además creo que ahorita sí están muy de moda los realities. Y está muy de moda el poderle dar a la gente que nos ve la oportunidad de que pueda ganar dinero también, ¿no? Estamos muy contentos, ¿verdad? Estamos muy emocionados. Chivis, ¿ya se vino desde allá, desde el estudio 4? Ya me cambié. Ya me cambié, estoy muy contenta. Me encantó el estudio, me encantan los equipos, me gusta estar en contacto con la gente y eso mis jefes ya me lo permitieron. Ahora tenemos público, como dice Lui, damos dinero, la gente te conoce mejor y los concursos están padrísimos. Así que me siento muy agradecida. Y con ganas. ¡Me siento con ganas! ¡Eso! ¡Bien! Yo feliz porque sigo con mis compañeros, ya sabes que los amo y los adoro. Y más aparte también muy feliz porque está la sección de las comadres, que es una de las secciones que ya hemos platicado con el productor. Nosotros hicimos la idea, ¿qué te parece? Hicimos una vez el promo a ver qué tal quedaría. Y pues ¡pum! Que quede en el programa. Y creo que es una sección muy interesante para todas las comadres que nos están viendo. Sabes que siempre es nuestro dicho que así es para mis comadres que nos están viendo. Y pues tener algo de qué platicar. Y no solamente de los hombres porque sabes que está muy identificado que normalmente vas a hacer café con las comadres, el chismear, que el hombre, que fíjate que fulanita. Y no, fíjate que esta sección, además de tener claro que esos chismes que son necesarios de vez en cuando, mis comadres no me lo van a negar. Y también sumarle cosas que están sucediendo en el mundo, como lo que sucedió hoy con lo de la muñeca, la Barbie, que tiene sobrepeso y que fue una controversia. Pero pues bueno, ahí vamos a saber los comentarios y los pueden saber todos a través, y no lo pueden llegar a decir a nosotros a través de Twitter, arroba con ganas Azteca 7, o por Facebook con ganas. ¡Chua! Bendiciones. Los quiero. Ahí lo tienen, con ganas 9.50.